hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde hacemos biografías de personajes ficticios pero en uno de los dos vídeos de la semana en este caso el que publicamos los domingos hacemos una biografía real de un personaje relevante de la historia bien hoy vamos a hacer la biografía real de jim barrett bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien jim barrett nació en la cornel francia el 27 de julio de 1740 y falleció en saint-laugier francia también el 5 de agosto de 1807 y fue una botánica y exploradora francesa es conocida por ser la primera mujer que dio la vuelta al mundo en la expedición de buganville en los barcos budés y etual desde 1766 a 1769 jim barrett se unió a la expedición disfrazada de hombre haciéndose llamar james barrett sin la n de final se alistó como asistente del naturalista de la expedición fiber comer son poco antes de que los barcos de buganville zarparan de francia según el relato de buganville barrett era una experta en botánica jim barrett como hemos dicho había nacido en la región francesa de la borgoña y sus padres fueron jim posiar y su madre jim barrett del mismo el mismo nombre su padre era como un agricultor jornalero y parece que probablemente fueran alfabetos ya que no firmó el registro parroquial poco se sabe de la infancia a la juventud de barrett más tarde le dijo a buganville que se había quedado huérfana y había perdido su fortuna en una demanda antes de empezar a disfrazarse de hombre su madre murió 15 meses después del nacimiento de jim y su padre cuando ya tenía 15 los historiadores coinciden en algunos detalles de la historia que le contó a buganville y que podrían ser una invención para proteger a comer son de la complicidad en su disfraz borgoña era en ese momento una de las provincias más atrasadas de francia y en términos de la condición de las clases campesinas es probable que la familia de barrett estuviera bastante empobrecida uno de los misterios de la vida de barrett es como tuvo educación ya que su firma en documentos legales posteriores proporciona evidencia de que no era analfabeta una de sus biógrafas glenis ridley sugiere que su madre podría haber sido de origen hugonote un grupo que tenía una tradición de alfabetización más alta que la típica de las clases campesinas de la época y otro biógrafo john damer sugiere que le enseñó el párroco o un miembro de la nobleza local la tomó como en un caso de caridad en 1776 jim barrett se embarcó como asistente del botánico filbert comerson en la primera circunnavegación francesa del mundo durante la cual se realizó un catálogo de especies de todo el planeta la expedición empleó dos barcos de guerra francesas al mando de luis antoine de bougainville en las que no estaba permitida la presencia de mujeres por lo que barret tuvo que disfrazarse de hombre durante los tres años de la travesía aunque embarca incógnita finalmente fue descubierta su condición de mujer en 1768 y fue obligada a desembarcar en la isla mauricio junto a comerson el cual moriría y en 1773 en algún momento entre 1760 y 1764 barret fue empleada como ama de llaves de comercio aunque se había establecido en tulón sur a re a unos 20 kilómetros 12 millas al sur de la comel tras su matrimonio en 1760 la esposa de comercio quien era hermana del párroco murió poco después de dar a luz a un hijo en abril de mil noches de 162 y parece muy probable que barrett se hiciera cargo de la administración de la casa de comercio en ese momento también es evidente que barrett y comerson compartían una relación más personal ya que barrett quedó embarazada en 1764 la ley francesa en ese momento requería que las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio tuvieran un certificado de embarazo en el que pudieran nombrar al padre de su hijo por nacer aún sobrevive el certificado de barrett de agosto de 1764 fue archivado en un pueblo de 30 kilómetros a 30 kilómetros de distancia y como testigos estuvieron dos hombres importantes que también habían viajado una distancia considerable desde sus hogares ella se negó a nombrar al padre de su hijo pero los historiadores no dudan que fue comer son y que fue él quien también hizo los arreglos con el abogado y los testigos poco después barrett y comerson se mudaron juntos a parís donde ya continuó en el papel de su mamá de llaves pareja cambió su nombre a jean de bonafoix durante este periodo su hijo nacido en diciembre de 1764 recibió el nombre de jean pierre barrett parece entregó el niño al niño al hospital de expósitos de parís rápidamente fue colocado con una madre adoptiva pero murió en el verano de 1765 el comercio no había dejado a su hijo legítimo de su matrimonio al cuidado de su cuñado y nunca lo volvió a ver en su vida en 1765 comercio fue invitado a unirse a la expedición de buganville dudan aceptar porque a menudo se encontraba mal de salud necesitaba la ayuda de barrett como enfermero así como para llevar su casa y administrar sus colecciones y papeles su nombramiento le permitió un sirviente pagado como un gasto real pero las mujeres estaban completamente prohibidas en los barcos de la marina francesa en ese momento en algún momento se concibió la idea de que barrett se disfrazase de hombre para acompañar a comercio para evitar el escrutinio debía unirse a la expedición inmediatamente antes de que estar para el barco fingiendo ser una extraña para comercio antes de salir de parís comer son redactó un testamento en el que dejaba a jim barrett conocida como bonafoix mi ama de llaves una suma global de 600 libras junto con los salarios adeudados y el mobiliario de su apartamento en parís por lo tanto si bien la historia que barrett inventó para beneficio de bunganville para explicar su presencia a bordo del barco fue cuidadosamente diseñada para proteger a comerson de la participación existe una clara evidencia documental de su relación anterior y es muy improbable que comercio no fuera cómplice del plan ambos se unieron a la expedición de buganville en el puerto de rochefort a finales de diciembre de 1766 fueron asignados a navegar en el buque provisto el actual debido a la gran cantidad de equipo que comercio entra en el viaje el capitán del barco françois china de la gire de cedió su propia cabina grande en el barco a comercio ni su asistente esto le dio a bárez significativamente más privacidad de la que hubiera tenido de otra manera a bordo del barco abarrotado en particular la cabina del capitán le dio a bárez acceso a baños privados para que no tuviera que usar la ducha compartida con otros miembros de la tribulación además del relato publicado de buganville la historia de bárez figura en otras tres memorias supervivientes de la expedición un diario mantenido conjuntamente por comerson y pierre duclos guillot un diario del príncipe de nassau siguen pasajero de pago en la budez y memorias de françois vive es cirujano del actual pibes tiene más que decir sobre valet pero sus memorias son problemáticas porque el e-commerce no estuvieron en malas relaciones durante todo el viaje y su relato en gran parte escrito revisado después del hecho está lleno de insinuaciones y comentarios rencorosos dirigidos tanto a comer son como a barret comer son lo pasó bastante mal tanto por el mareo como por una úlcera recurrente en la pierna sobre todo en la primera parte del viaje y bar es probablemente pasó la mayor parte del tiempo atendiendo lo aparte de la ceremonia de cruzar la línea que comer son describió con cierto detalle en sus memorias los botánicos tenían poco que hacer hasta que el actual llegó a montevideo allí emprendieron expediciones a las llanuras y montañas circundantes la pierna de comer son todavía le molestaba y bar es parece haber hecho una gran parte del trabajo transportando suministros y muestras el río de janeiro un lugar mucho más peligroso donde el capellán de tu al fue asesinado en tierra poco después de su llegada comer son fue confinado oficialmente en el barco mientras su pierna sanaba pero el ibar es recolectaba muestras de una vice en flor a la que llamó bugan vilas después de una segunda visita a montevideo su siguiente oportunidad de recolectar plantas fue en la patagonia mientras los barcos de la expedición esperaban vientos favorables para llevarlos por el estrecho de magallanes aquí bar es acompañó a comer son en las excursiones más problemáticas sobre terreno accidentado y ganó una reputación de coraje y fuerza comer son todavía afectado por su lesión en la pierna se refirió a bar es como su bestia de carga en estas expediciones además del trabajo manual que realizan la recolección de plantas piedras y conchas bar es también ayuda a comer son a organizar y catalogar sus especímenes y notas en las semanas siguientes los relatos que quedan de esa expedición difieren sobre cuando se descubrió por primera vez el género de bar es según bugal mil los rumores de que bar es tener una mujer habían circulado durante algún tiempo pero su género no se confirmó finalmente hasta que la expedición llegó a tahití en abril de 1768 tan pronto como jay comerson aterrizaron en la costa bar es fue inmediatamente rodeada por tahitianos que señalaron que ya era una mujer era necesario devolverla al barco para protegerla de los emocionados tahitianos bugal mil registro este reciente en su diario unas semanas después de que sucediera cuando tuvo la oportunidad de visitar el actual para entrevistar personalmente a bar es en su relato vives reporta mucha especulación sobre el género de bar es al principio del viaje y afirma que a bar es bar es decía que era un eunuco cuando fue confrontado directamente por la gire de cuyo propio registro oficial no hay constancia el relato de bugal mil sobre el desenmascaramiento de bar es en tahití no está corroborado por los otros relatos del diario de la expedición aunque vives describe un incidente similar en el que bar es fue inmediatamente señalada como una mujer por el tahitiano ajutor ua a bordo del barco vives también describe un incidente diferente en nueva irlanda a mediados de julio en el que barez fue sorprendido con la guardia baja desnuda y examinada por un grupo de otros sirvientes de la expedición duklos gullo zina sau siguiente a mí registraron que se había descubierto que parece era una mujer en nueva irlanda pero sin mencionar detalles ajutor hubio juego de regreso a francia con la expedición y posteriormente fue interrogado excesamente sobre bar es los investigadores ahora creen que ajutor realmente pensó que parecerá un travesti o maú sin embargo otros nativos taitianos informaron de la presencia de una mujer en la expedición de buganville a visitantes posteriores a la isla incluidos james coop en 1769 y domingo de bonechia en 1772 lo que indica que su género era conocido por los taitianos después de cruzar el pacífico la expedición estaba desesperada y escasa de alimentos tienen una breve parada para abastecerse en las islas en la perdón en las indias orientales neerlandesas a lo que ahora es indonesia y los barcos hicieron una parada en la isla mauricio esta isla como conocida como isla de francia fue entonces una importante estación comercial francesa un comercio estaba encantado de descubrir que su viejo amigo y colega botánico pierre jugar se desempeñaba como gobernador en la isla y comercio ni bárez se quedaron como invitados de jugar probablemente buganville también alentó activamente este arreglo ya que le permitió librarse del problema de una mujer ilegalmente a bordo de su expedición en mauricio pared continuó en su papel de asistente y amadellada pez de comer son es probable que ya lo acompañan a la recolección de plantas en madagascar y la isla de borbón entre 1770 y 1772 comercio enseguida teniendo serios problemas de salud y murió en la isla mauricio en febrero de 1773 sus recursos en la isla habían disminuido y su patrón power había sido llamado a parís mientras tanto barrett parece que se había establecido de forma independiente y se le concedió la propiedad de port louis en 1770 sola y sin recursos trabajó en una taberna en port louis conoció a un oficial naval francés natural de perigord jean duvernat y fue multada con 50 libras por servir al con los domingos de 1773 en mayo de 1774 se casó con jean duvernat un suboficial del ejército francés que probablemente estaba en la isla de camino a su casa en francia jean aportó una pequeña fortuna a su matrimonio presumiblemente de la taberna y quizás de otras empresas comerciales que dirigían la isla no hay constancia de cuándo exactamente barrett y su esposo llegaron a francia contemplan completando así la vuelta al mundo lo más probable es que fuera en algún momento de 1775 en el año siguiente recibió el dinero que se le debía según el testamento de comercio después de solicitarlo directamente al fiscal general con este dinero se instaló con duvernat en su pueblo natal de saint olle donde compraron propiedades con la riqueza de jean y vivieron tanto con duvernat como con las sobrinas y sobrinos de jean en 1785 el ministerio de marina concedió a barret una pensión de 200 libras al año el documento que le otorga esta pensión deja claro la alta consideración con la que se la tenía en este punto jim barré mediante un disfraz dio la vuelta al globo terráqueo en uno de los barcos comandados por el señor de buganville se dedicó en particular a ayudar al señor comerson médico y botánico y compartió con bramón valentía a los labores y peligros de este sabio por eso el ministerio de marina dijo que su comportamiento fue ejemplar y el señor de buganville se refirió a él con todo el mérito su entonces es cuando sus señorías tuvieron la gentileza de conceder a esta extraordinaria mujer una pensión de 200 libras que se pagaría a partir del 1 de enero de 1785 después siguió viviendo en francia y falleció en saint louis el 5 de agosto de 1807 a la edad de 67 años curiosamente por la pareja de botánicos recogió más de 6.000 muestras de especies vegetales de los lugares que visitaron brasil el estrecho de magallanes tahití y las islas de madagascar y mauricio entre las contribuciones de jim barrett se encuentra la primera descripción de la enredadera que con comer son llamaron buganvillea también a su vuelta de la islam de mauricio y trabajo trajo las muestras botánicas de comer son 30 cajas que contenían más de 5.000 especies incluyendo 3.000 descritas como nuevas y el reconocimiento de su papel como primera mujer en circunnavegar el globo terráqueos y sus trabajos científicos quedaron oscurecidos hasta la publicación del libro el descubrimiento y jim barrett de la escritora glenis ridley pero a día de hoy pues se la tiene en la más alta estima por su labor tanto científica como humana muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pc móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo